¿Qué os parece si os hablo de Triana? Un pueblo en sí mismo dentro de la propia Sevilla. Uno de los barrios con más solera y carisma que existe. Una de cantaores, flamencas, marineros y toreros. Así es Triana, humilde, sencilla y auténtica. Escaleras junto a la plaza del Altozano, for sale un lugar ideal para relajarse mientras se toma algo con vista saludable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a su posición estratégica, junto al Guadalquivir, Triana comenzó a experimentar un gran incremento en su población ya durante la época del Al-Andalus. Pero hubo que esperar al periodo en el que reinaba el califa Abu Yacub Yusuf para que se construyera el conocido como puente de barcas, tablones de madera colocados sobre trece barcas amarradas entre ambas orillas del Guadalquivir y que hacían las veces de puente. Gracias a él se mejoró y avivó el comercio y las relaciones con la otra ribera, lo que vendría a ser hoy día el centro de Sevilla, ya que se trataba del único nexo que existía entre ambas. El río siempre fue un elemento importante para la zona. Se podría decir que Triana siempre vivió de cara a él. De hecho, la tradición marinera se instauró desde muy temprano allí. En sus calles se encontró la Universidad de Mareantes, fue allí donde se reclutaron y formaron los marineros que zarparon hacia las Américas y donde, además, se aprovisionaron los barcos que, comandados primero por Magallanes y tras su muerte, por el Cano, lograron terminar la primera vuelta al mundo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.